...estado en el cual reconocer los derechos de las mujeres y evitar cualquier tipo de agresión física, psicológica y demás. Quiero darle las gracias a la diputada Claudia Prince, a Pimpi, a Claudio Garcentero, al señor Barrios, a los ausentes, pero ausentes con aviso, como son el diputado Alfredo Lovio Antonucci, que iba a estar aquí con nosotros y por motivos de la agenda se le complicó y quizás más tarde se suma a esta charla. Pero creo que tenemos que tener desde el Estado una fuerte política de defensa de los derechos de la mujer. Tenemos que comentarlo y dar todas las herramientas al pueblo, a la ciudadanía, para que no tengamos que estar viendo noticias policiales sobre una mujer golpeada, una mujer quemada. Me parece que hoy en día, en la época o en el siglo que estamos, tenemos que velar y luchar todos en conjunto para los derechos de la mujer, de los niños, de los adultos, de los ancianos. Sean respetados y todos puedan, en el marco de la justicia, hacer valer sus derechos y hacer valer la condición de iguales que tenemos todos. Nadie es más que nadie, nadie es menos que nadie. Me parece que todos somos iguales y todos tenemos que velar desde la función que tenemos por los derechos de los demás. Quiero agradecerle también a un montón de áreas que participaron y se están trabajando en la municipalidad. Creamos recientemente un espacio en la municipalidad para velar y luchar por los derechos humanos. Creo que no es una actividad menor. Y le quiero dar también gracias a todos aquellos de su función participan en promover estas actividades y estos derechos. Lo voy a decir a los compañeros de las cooperativas aquí presentes, a los cuales le doy la gracia también para acompañarnos y promover este tipo de actividad y fomentarla en todos los barrios, en todos los rincones de nuestro querido distrito, para poder luchar y defender los derechos de los más desprotegidos y velar sobre todo por nuestras mujeres, nuestras compañeras, que no puede ser que al día de hoy todavía haya gente que no entienda o que tenga un montón de problemas y tenga que ejercer la violencia sobre las mujeres. Quiero agradecerle muchísimo a Pindi, a Claudia, a Claudia por estar acá, a Carlos, para que no me llamas el nombre, por acompañarnos. Son especialistas en el tema, saben, tienen práctica, tienen constancia, tienen una formación y una militancia que día a día se ve en las distintas áreas que nos representan, son compañeros de todos los que estamos acá y son personas más que comprometidas con una causa y unos principios. Gracias a todos por acompañarnos y muchísimas gracias por estar comprometidos, todos, cada uno de su lugar, por defender los derechos de los demás. Muchísimas gracias. Gracias.